El caso de la venta de visas haitianos para que vengan a República Dominicana, estando los consulados dominicanos cerrados, ha llegado hasta el Senado de la República. Sí. Señores, aquí está pasando de todo y pasan las cosas y todo el mundo se queda callado. Y los organismos que tienen que velar para que las cosas se hagan correctas se quedan callados. Y qué bueno, qué bueno que el senador de la provincia de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, se esté haciendo eco de esta situación. ¿Por qué? Porque desde hace días se está denunciando esta situación, pero no se hace absolutamente nada para contrarrestarla. Ahora, Arnold, ¿qué te parece si en un momentito pasamos a ver lo que está diciendo el senador Franklin Rodríguez, quien es el senador que representa la provincia de San Cristóbal y es del partido de Leónel Fernández, él está advirtiendo que siguen y siguen y siguen y siguen y siguen vendiendo visas en Estados Unidos, digo, en Haití, cuando República Dominicana tiene los consulados cerrados en esa nación. Pero venden la visa como quiera, que eso es lo más grave. Vamos a ver lo que dice Franklin Rodríguez. Adelante, Arnold. Y nosotros debemos ir allá para nosotros bajar de la prueba PISA y ser uno de los primeros países entonces en poder avanzar en escritura, matemática y lectura, y también en la formación de valores a través de la disciplina. Y mire, presidente, quiero tocar como tema fundamental en el día de hoy de que el Estado Dominicano está construyendo un muro en Haití. Y está construyendo un muro en Haití con el objetivo de evitar la penetración de los ciudadanos de ese amigo país de manera ilegal a la República Dominicana. Y nosotros apoyamos esa iniciativa 100%, la creación de ese muro, con el objetivo de nosotros mitigar un poco la migración ilegal desde Haití a la República Dominicana. Pero también se han hecho críticas contundentes desde aquí, sobre todo del senador de Dajabón y los senadores fronterizos, en torno a ciertas acciones que empañan el honroso uniforme de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana por el tráfico de ilegales y lo que ocurre allí para la penetración de los mismos al territorio de la República Dominicana. Pero parece ser que también vamos a tener que nosotros hacer un muro que conecte allá al cielo, allá arriba, para también evitar que entren de alguna manera con otro estilo de corrupción, que es la corrupción de cuello blanco, que es la que no se quiere hablar mucho aquí. Y resulta que los periódicos nacionales de nuestro país han hecho un trabajo extraordinario y excepcional hace unos días, que tienen que ver con la emisión de visas, nada más y nada menos que al 99% de lo que han solicitado visas en los consulados dominicanos en Haití. Equivalente eso a 726.300 visas desde el 2015 al día de hoy a la República Dominicana. Equivalente eso a 64 millones de dólares, 214.645 millones de dólares, que al cambio de hoy es 3.528.594.742 pesos con 75 centavos. Y nosotros, como el principal poder del Estado y representante de los pueblos de la República Dominicana y de sus ciudadanos, nosotros tenemos que buscar investigar eso que ha ocurrido y que sigue ocurriendo. ¿Y por qué? Porque publica el periódico firmado por Carolina Pichardo continúan negocios de visas en Haití con las oficinas cerradas. Todavía el día de ayer estaban dando visado y las oficinas están cerradas de los consulados dominicanos por anuncio propiamente de Cancillería. Entonces, el jugoso negocio de las visas dominicanas en Haití es necesario que este Congreso Nacional y este Senado de la República con una comisión de exteriores, con expertos, miembros de cada uno de ellos, pero el Congreso completo, no podemos dejar pasar desapercibido nosotros, eso así. Es por ello, honorable presidente y honorables senadores y senadoras, defensora del sentimiento patrio del pueblo dominicano y luchadores reales contra la corrupción de la República Dominicana, que le estoy solicitando a través de esta resolución la iniciativa número 01914, crear mediante esta resolución una comisión especial del Senado de la República para investigar las irregularidades en el otorgamiento de visados dominicanos en Haití. Y sometemos esto, presidente, con mucho criterio del sentimiento de un joven aún que siente dolor y afecto especial por su patria y que honra enormemente a sus héroes que lucharon para nosotros hacernos llamar un país libre e independiente de toda potencia extranjera. Y que este relajo no puede continuar ocurriendo, sobre todo en ese consulado, en esos consulados. Para que ustedes tengan un dato, mis distinguidos colegas, de hecho, de 2015 hasta el primer semestre del 2022, el 89% de las 818.885 visas emitidas desde Misiones Dominicanas se entregaron a haitianos, según datos de la propia Cancillería de la República Dominicana. Por eso, mi honorable presidente y amigo, solicito tomar en consideración para la creación de la comisión de la iniciativa 019-14. Muchas gracias, honorable presidente. Bueno, señores, ahí está la propuesta que está haciendo el senador Franklin Rodríguez. Y nosotros vemos esto con mucha preocupación. Y lo digo porque desde el gobierno se han quedado callados. Y hace dos semanas que el periódico Listín Diario publicó su investigación, pero se quedaron en el gobierno callado porque es un negocio y siguen recibiendo dólares vendiéndole visa y llenando este país de haitianos. Eso es lo que te ha pasado. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.